En sus inicios, ProMilac fabricaba tres tipos solamente, que era el manchego, el oaxaca y el panela, que son los quesos que más se consumen en México. Mira, actualmente estamos produciendo 5.000 litros de leche. Esto se transforma en 27 tipos de quesos. Pero pues ya tengo como 15 años más o menos trabajando con la universidad. Y la verdad son quesos 100% de leche. Lo único que tienen, que se utiliza como conservador, es un poco de sal que no llega al 1%. Se empiezan a producir quesos de alta calidad. Se busca un mercado que tuviera también altos ingresos. Y es entonces cuando se piensa en la calidad kosher por parte de los quesos. ¡Gracias!